En el marco del festejo del Día de la Profesión Agronómica y de la Escuela de Agronomía nos visitan desde distintos lugares de la provincia, escuelas agrotécnicas con la finalidad de intercambiar un poco la problemática de cada una de las escuelas de donde ellos provienen y un poco que nosotros les podamos mostrar lo que estamos haciendo acá en INTA en apoyo al sector productivo de la provincia. Esta es una tecnología que viene asociada a la producción hortícola desde hace muchos años y al sistema de riego que se implementa. Básicamente la finalidad del mulch es evitar la pérdida de agua que se aplica al cultivo, evitar el crecimiento de las malezas y evitar que la fruta tome contacto con el suelo, lo que provoca la pérdida de calidad. Más allá también podemos lograr precocidad o mayor desarrollo radicular al principio del cultivo, por mayor temperatura. Son esos cuatro objetivos, ninguno mayor que otro, que intervienen en la función primordial del mulch plástico. El cultivo de la frutilla es un cultivo que utiliza mucha mano de obra. Generalmente los empresarios productores son los mismos prestadores del servicio de mano de obra en su campo. Tengamos en cuenta que en el ciclo del cultivo vamos a utilizar por lo menos 600 jornales, entonces que es mucho dinero. Entonces de esta forma el productor con su mano de obra familiar ese ingreso lo genera a través de la propia prestación de mano de obra dentro de su cultivo. Entonces trabajan superficies acordes al grupo familiar con que cuentan para poder hacer el trabajo ellos y no contratar el servicio de terceros.